¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección de los full review pasados y ahora traemos para ustedes la historia de Daredevil Yellow que se publicó en varios formatos pero aquí tenemos el best seller. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Pues así es, aquí tenemos este tomo best seller. Yo la verdad me arrepentí después de quedarme con solamente este y no comprar el pasta dura que salió hace ya un tiempo. El pasta dura había salido en 369 si mal no recuerdo. Y este salió en 129 que es de los best seller, estos tamaño cómic de pasta suave, recopilatorios y que traía se supone de las mejores historias de Marvel. Entonces, para eso son llamados best seller. Entonces, pues me quedé con este y por ahí me arrepentí después de no quedarme con el pasta dura. Luego lo vendí, igual que los demás. Solamente aquí en el canal me falta resumir el de White, el de Capitán América White de esta oleada de lo que son los cuatro colores principales que viene siendo el Blue de Spider-Man, el Bright de Hulk y el Capitán América White junto con lo que es este Daredevil Yellow. Algunos le acomodan por ahí el de Silver Surfer Black, pero ese queda aparte y pues todas las demás historias de lo que son estos geniales artistas. Aquí pues los tenemos en lo que es este número que es Sale y pues el excelente arte también. Lo que son Jeep Love y Team Sale hacen una excelente mancuerna en todos estos títulos y aquí no es la excepción. De hecho, de los cuatro, este es el que más me gusta, incluso más que el de Blue de Spider-Man. Yo sé que a muchos lo ven como si fuera una gran cosa. El Blue es muy romántico y lo que ustedes quieran, nostálgico y triste, pero este a mí me llena más. Y eso que soy seguidor de Spider-Man, sin embargo este de Daredevil es una chulada para mí de todos. Bien, pues aquí tenemos lo que es la portada, papel grueso, delgado, que es suavecito. Este de 129 pesos, aquí está esta imagen que se alcanza a distinguir de los interiores, pero lo pusieron aquí en la contraportada. En lo que es la portada trae esta imagen que viene siendo del número 6. Ya saben que estos títulos originalmente se publican en grapas y después sacan el recopilatorio. Bueno, pues este es el número 6 de Daredevil Yellow y aquí lo utilizaron de portada. El lomo dice Marvel Comics, Best Sellers, Daredevil, Yellow en la parte de ahí. Como venían todos los Best Sellers y ya no vamos a tener Best Sellers porque ya se acabó la era de Televisa Smash con Marvel. Bien, enseguida tenemos lo que es el contenido, los 6 números, temporada de campeonato, la medida de un hombre entrando al ring. Nunca empieces con la izquierda, contra las cuerdas y la última campanada son los que vamos a encontrar aquí. Y el material interior pues es este papel cuché que no es el que todos aman, el que se siente muy liso, muy brillante. Este es el papel pues delgado, pero no es el papel del que nos quejamos siempre, que es uno todavía más diferente y de menor calidad. Bien, pues aquí tenemos lo que es la hoja de los créditos autorales en doble, donde viene también esta viñeta de interiores del número 2, si no me equivoco. Los autores pues ya saben y también tenemos aquí los colores de Matt Hollingworth, que es de los que pues siempre están tratando de trabajar con estos artistas. Aquí tenemos esta imagen, que es la de, si no me equivoco, esta es la del número 1, la original del 1. Y después aquí tenemos ya la historia, si, pues es una historia genial donde él está comentándole por medio de una carta a su amada. Aquí tenemos como el fondo es gris con blanco, tonos grises en negro también y él es el que sale a relucir como un rojo. Pero te va a contar la historia de sus inicios con su traje típico amarillo, que es con el que inició Daredevil originalmente en los 60's. Entonces aquí ya luego, luego se tiñe de amarillo la primera hoja, donde te va a dejar poco a poco llenarte de un color, así como se va a llenar la historia de todo esto. Aquí incluso pues trae su padre lo que es la corbata con este tono amarillento. Bueno, pues de aquí es de donde se va a basar, porque incluso el chorcillo del boxeador de su papá es amarillo. Y se va a basar para de esa ropa hacer su traje. Realmente está brutal, yo se los recomiendo para los que no lo han leído, yo creo que la mayoría ya lo leyó. Pero pues no quería dejar pasar sin haber hablado un poco de este cómic. El arte ya sabemos que es de este tipo. Hay unos que no les gusta el arte de este tipo de dibujos como minimalistas, con un poco de deformidad. Pero pues en fin, hay muchos que lo amamos. A mí en lo particular me encanta este tipo de dibujo. Y no faltan las portadas, digo las que son las interiores hojas dobles. Siempre en sus historias meten en la segunda hoja de historia la hoja doble. Siempre en cada capítulo y eso me agrada bastante. Siempre estoy esperando si es Capitán América Guay o lo que sea, Long Halloween. En la segunda hoja de cada capítulo, de cada cómic, viene la hoja doble. Siempre. Y eso me encanta. Es un estilo que han manejado durante años. Esta historia se publicó en el 2001 originalmente, en Estados Unidos, en Grapas. Y aquí esta nos llega, en este formato, nos llega en el 2018 como bestseller. En el 2018, 2016, 2018. En el 2020 se publica en lo que es Pasta Dura, en el 2020 ya después. Y este, si no me equivoco, si es del 2016, mal no recuerdo, es del 2016. Miren, aquí la aparición de los cuatro fantásticos en el libro 3. Está genial y brutal. La hoja doble, mirenla. Las perspectivas, todos los cuatro personajes afuerita de lo que es el departamento de trabajo. Las oficinas de Nelson y Murdoch, aquí los tres. ¿Qué tal? Y los cuatro fantásticos aquí. No, pues es una historia verdaderamente recomendable. Te va comentando esta peripecia que tiene Daredevil en su vida. El origen está ligeramente cambiado por algunas cosillas. Suponiendo cuando ya muere el boxeador, su padre, él ya es grande. Aquí otra hoja doble que es donde se va a enfrentar Electro, el primer rival que tiene ya de peso, entre comillas, completo para Daredevil. Aquí también viene esta historia. También se va a enfrentar a Buo, como ya alcanzamos a distinguir. Y a Kilgrave también. Son personajes muy clásicos que lograron acomodar muy bien en esta historia donde Matt Murdoch te va explicando. Bueno, le va explicando por medio de cartas a su chica todo lo que pasó, todo lo que desde el inicio surgió y cómo se enamoró de ella. Pero pues definitivamente aquí no hay vuelta de hoja. Es algo muy padre tener este tomo. Si eres o no seguidor de Daredevil, de todas maneras está recomendado. La verdad que sí, una cosita que no puede faltar en la colección. Aquí tenemos donde él está platicando de que ya dentro de las cartas de que ella ya falleció. Como normalmente pues ha ocurrido, igual que como ocurre con Blue de Spider-Man. Hablando una típica despedida en carta, bueno en este caso aquí, de amor. En el Blue pues también habla de lo del amor que siente o sintió y siente por Gwen Stacy y Spider-Man. Bueno, pues aquí es algo aún mejor. Porque hasta te habla de la diferencia que hay entre los dos amigos y que están enamorados de ella. Está muy bien, miren este dibujazo. Es una chulada, sí o no. A mí me encanta y la historia está brutal. Aquí es donde ya se da cuenta de que más Murdo parece ser que es el enamorado. Sin embargo luego se va a dar cuenta que está enamorada de Daredevil como ocurre en estas historias. Es un cliché que muchas veces se ha utilizado. Y después de aquí a referencia de ella, miren la doble del último número. Donde está evadiendo los disparos de policías ya de color morado. Porque el hombre de morado, el hombre púrpura los está dominando. Se ve genial, la verdad. Miren estos. Estos trazos son geniales. Y es una historia imperdible. La verdad es una chulada. No importa cómo lo consigan. Aquí está el enfrentamiento final. Pero bueno, casi final. Pero pues yo sé que hay muchos que preguntan. Oye, pero ¿dónde se pueden conseguir números tan atrasados? Bueno, pues yo nada más les aconsejo que en los grupos de cómics. Porque en las tiendas solamente en tiendas ya ubicadas así de cómics ya antiguas. Casi no hay, hay menos. Pero ahí se pueden conseguir. Si quieren aquí en el comentario pongan sus tiendas donde compran ustedes sus cómics actualmente. Donde tienen cosas ya pasadas o vintage. Comenten ahí para que veamos a ver dónde las consiguen. Aquí en Tampico pues nosotros como club traemos también cosas así. Aquí ya tiene el cambio a rojo porque pues es una petición que le hace o le menciona la chica. Entonces pues él se cambia al rojo al final. Habla también de que compra lo que es el gimnasio de boxeo para que no muera la tradición. Y porque sirvió para muchos jóvenes y le bautiza como el Batting Jacks Gym. Y aquí se queda. Bien y después ya aquí tenemos nada más la galería de portadas de las que no habían salido. Esta que está aquí es la del 2. Genial. Y tenemos esta que es la del número 3. Aparte esta donde está así como que desvanecida en el cielo es la número 5. Y por último pues trae esta viñeta que es donde se enfrenta a uno de los asesinos de su padre en las vías del tren. Bueno pues también que muera ahí de un paro cardíaco. Bueno pues también viene como parte de donde están los créditos editoriales de Televisa. Al último en la tercera de Forro simplemente trae esta imagen. Bien pues que les pareció este full review. Para mí es una chulada. No se lo pueden perder. Y es algo de lo mejor de Daredevil sinceramente. Bien pues gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios y sus propuestas. Recuerden que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos poderosos. Tampico, 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 Tampico.